El mundo se despierta con muchos afanes, por eso para iniciar el día es mejor hacerlo con buena vibra, todas las mañanas escuchando vibra en las mañanas. Hace como una semana que estábamos hablando de terminadas de relaciones aquí en Vibra, llegamos a la conclusión y era que el 90% de las terminadas, por más que trataban de hacerlo de manera civilizada, desde noviazgos hasta matrimonios, había un punto en el que se convertía en un detonante para que llegara o dejara de ser tan civilizada. No habrá una terminada así amorosa y súper civilizada. Se hubiera terminada es porque ya hay una señal de una diferencia muy marcada y reconciliable. Si uno está terminando una relación, pues uno ya, tampoco es que le mate mantener una buena relación, pues ya se va a acabar esto, ya que, para qué me enrollo. Pues me imagino que es como la explicación de por qué esas relaciones terminan, por más que la gente trate y que civilizado y esto, pues termina por algún lado siendo traumático el tema. Pero más allá de eso, lo que veíamos es que cuando muchas personas miran o miramos atrás en una relación, nos damos cuenta que esa relación nos dejó algo, aparte del tema que dicen, del aprendizaje, de lo que se vivió, bla, bla, bla. O sea, hay cosas más tangibles. Ay, Dios mío, qué susto. Entonces, que dejan, por ejemplo, por ejemplo, la semana pasada nos sorprendió cuando Nata abrió su caja de Pandora. Todos nos sorprendimos. Y nos contó que recibió, ¿cómo? Repite la historia, Nata. Lo que me dejó mi exnovio de hace siete años, y yo no tenía ni idea que todavía eso existía, fue que me dejó como deudora solidaria de su crédito de ICTX por 35 millones de pesos. Solidaria. Y si no paga su cuota, en 20 días me van a reportar. Si me estás escuchando, hoy te voy a escribir para ver si voy a pagar. Es un chiste. O sea, ¿cómo es? Ay, no. ¿Tú te acuerdas de haber firmado algo? Claro, yo me acuerdo que yo me presté para ser solidaria. Ya llevábamos cuatro años, vivíamos juntos. Uno asume que eso, pues, está bien. No, pero entiendan, Nata, porque hay gente... ¿Cómo podría cambiar después? O que ya había terminado de pagar o algo, pero la semana pasada llegó un correo en Mora. Yo no culpo a Nata, porque es que hay mucha gente que lleva 25 años de casado, jurando o asumiendo muchas cosas, y a los 20, 25 años se acaba el matrimonio y dicen, yo asumí que eran 25, pues, pues sí. Sí, uno asume que eso se está compartiendo. Uno asume muchas cosas, realmente. No, pero me parece muy difícil uno darse cuenta que está como sos solidario de un crédito. Y que no se puede cambiar, Karen. No se puede cambiar hasta que termine de pagar suerte. No puedes ir a decir que ya no. No puedes ir a decir que ya no. Vibra en las mañanas. Un show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. ¡Buena idea! ¡Una rifa! Una rifa. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano, y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. Desde el Instituto Milford, en Vibra en las mañanas, este es el Top de Max. Siete de la mañana, ocho minutos. Hora de marcarle al Instituto Milford. ¿Aló? 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Carajo, qué conversación tan educada y cordial. ¿Y este milagro? Para ver si tiene una interesante investigación. ¡Max! ¡Max! ¡No me asuste, David! No, no, Maxito, no estoy tratando de ser tan elegante y decente como usted. Oh, gracias. Pues aquí tengo listo el Bademekum digital para que saque un estudio que haga las delicias de la mañana. Por favor, palabritas claves, ¿sí? Deuda en el banco. ¡El banco! ¡Ay, sí! ¡El banco! ¡Hijos! Oiga, eso es lo que más han reportado hasta esta hora. ¿Qué les dejaron hijos? ¿Han dejado hijos? ¿Quién dejó? ¿Quién dejó? ¡Qué buena dejada! ¿Dejaron los hijos dónde? ¡Máximo! ¿Quién dejó los hijos? ¡El ex! ¡El ex! Aquí con estas dos palabritas ya salió al estudio. ¡Uy! Titula para hoy. Lo que su ex se le llevó. ¡Oh! ¿Cómo que se le llevó lo que le llevó? Si no, lo que se le llevó. Lo que su ex se le llevó. Lo que es lo que se le llevó. Por ejemplo, las deudas. ¡Uy! No le dejen a unos deudas. ¡Se le llevó! Por favor, no le dejen a unos deudas. ¡Se le llevó la inocencia! ¡Dios mío! ¡Ah! Lo que su ex se le llevó. Acompañados de esta orquesta filarmónica interpretando una canción de un título parecido de Lo que el viento se llevó. ¡Escuchen! Pero esta vez, utilizada para nuestro hermoso título que es Lo que su ex se le llevó. Vamos con un extra y damos inicio a este estudio. Extra, extra. Lo que su ex se le llevó. ¡Eh! Se me llevó unas medias. Quedé con unas medias nonas. ¡Ay! Se le llevó una media y le dejó la otra. ¡Ay, no, hombre! Sí, es que es caro. Se las va a llevar, llévese las dos. Pero para qué se lleva una sola media, ni que fuera a ser un títere. Y entonces se confundió. Porque era su media naranja. Sí, sí. Sí, pero es como un error típico de los trasteos. Claro. Más si son del mismo color, entonces uno cuando se las está poniendo es que se da cuenta que no coincide, que coincide en color, pero no en estilo. Y uno, ¿pero por qué? Se me llevó una camiseta con la que dormía también. Yo me robaría una camiseta, sí. Pero era de él, ¿cierto? El buzo que me ha gustado la camiseta me la llevo. Era tan cómoda. ¡Ay, sí, sí! Pero ¿por qué duermen con las camisetas de uno? Y seguro con las que uno usa para salir. ¡Ay, es más sexy, más chévere! Claro, Maxito, una mujer durmiendo con una camiseta de uno, ¿es sexy? Sí, sí, pero con la nueva. Uy, Maxito, se ve que es más cositera. No, 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 pero... No, 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 pero... De hecho, ni siquiera para dormir. Eso, sí, una de ya uso, pero... Ni siquiera para dormir. Pero justo con la que acabé con el estampado de Batman, que tanto... Tengo una duda, Maxito Llega una chica bien sexy Y le dice, Max, préstame una camiseta Así, quiere pura sexitud Y usted tiene de la mano la nueva camiseta Tiene de la mano la nueva camiseta Y dice, uy, no, 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 porque es que me la daña No me puedo alejar, man No, nada, nada Hay que guardar silencio, pero uno sabe que es la nueva Como, ay, la nueva Ay, la está chorreando con salsa Ay, claro, sí, es la nueva Yo doy una rotica Y con un rótico justo aquí, David Me cuestionan mucho la frescura Que Karencita vendía de Max ¿No es cierto? Yo también pensaba Lo mismo, como le hemos engañado Una con una Transparentuda, con un rótico justo Aquí, Cristian, mire Muestro acá Sí, sexy Muy raro Que uno le pida Y vaya en la corte con la tira Y la rompa en la pucha y que se la traiga Ay, qué casual, está rota ahí No tendría mucho sentido Además, a la medida, no tendría mucho sentido Increíble Justo ahí el hueco ¿Esto quién se lo ha puesto? Bueno, este estudio titula Lo que su ex se le llevó Top número 10 Se me llevó las claves de Disney Amazon Prime, HBO y Netflix Se le llevó las claves Claro ¿Cómo hizo? Apenas fui a ver televisora Ya no entraba Las cambió el degenerado Ah, sí Pero si le dicen que lo está pagando Pues el titular Pero pues la que le cuesta dejar Las claves ahí Que saluden a la ex Las claves de la plataforma Sí, pero Señora, por favor Yo creo que me separe y cambió Por sospecha cambió todo Hasta las claves del banco Así no las tenga ella El usuario lo borró Borró mi usuario y todo Borró mi usuario Borró mi usuario Borró mi usuario Entre ella no estaba, ¿no? Pues qué triste eso Piénselo bien Malvado Me puso el avatar de Búrsula De la madre Me puso el avatar de Sí, en fin En fin, esas son las cosas Que los ex se llevan Hoy lo que su ex se le llevó Top número 9 Se me llevó la mitad de mi sueldo Con la demanda La mitad de mi sueldo Ah, claro ¿Alimentos? La mitad de mi sueldo Le toca, lo siento Me tocó renunciar Y conseguir trabajo Por prestación Para poder esquivar el gol Esquivar Oye, eso me ha impresionado Como hay manes Que prefieren Renunciar a un trabajo Para que no les embarguen El sueldo Y yo decía Me tocó Sí Yo pensaba que eso era Solo en las historias de Max Es que es lo que yo quiero dar Para los ocho hijos Lo que yo quiera dar Claro Para los ocho hijos La trampa Yo necesito Más para vivir Ahora que estoy saliendo Con chicas El señor El señor Claro, necesita más Esta es Vibra en las mañanas El mundo se despierta Con muchos afanes Por eso para iniciar el día Es mejor hacerlo Con buena vibra Todas las mañanas Escuchando Vibra en las mañanas Les tengo una recomendación A esta hora Para que ustedes Se vayan Al Instagram De Vibra Donde hay un nuevo capítulo De Cosas De Chicas Así que vayan allá Porque en esta oportunidad En este nuevo capítulo De Cosas De Chicas Ustedes Se van a encontrar Las chicas Normales O las chicas En la vida Y otras chicas Que son todo lo contrario En el Instagram De Vibra Ustedes pueden Y en TikTok Pueden ver este nuevo capítulo De Cosas De Chicas Mientras tanto Hablemos de una combinación Que muchas personas Le tienen miedo Cris Si Es la edad Versus Conservarse O cuidarse Cosas como la piel ¿No? La vez Y más cuando Bueno Lo que usted dice Pollito llega Y a veces No está como preparada Me acuerdo también Que en estos días Margarita Rosa Francisco Hacía un poco Como esa reflexión ¿No? De estar preparada Pues aparte Ella que Ha estado siempre En el ojo público Que la gente No está preparada Para la vejez Y verlas Envejecer Pues le cuesta A la gente Pero Hoy Le tengo una invitada Una actriz Que es Bellísima A sus 52 años Muy bien cuidada Y nos va a estar Acompañando Y nos va a estar Como dando Las recomendaciones De cuáles son Esos tipsitos Que ella usa Y que le han servido Mucho para conservarse Muy bien Se ve bellísima La vimos hace poco A Linda Lucía Callejas En Los Briseño Y nos Quiere compartir Un poquito Cómo ha sido Su experiencia Con esos cuidaditos De belleza Que le han funcionado Para que pongan Mucha atención A estos tipsitos A mí con los años Digo mi edad Acabo de cumplir 53 años Y soy feliz Con la edad Que tengo Creo que me he realizado Como persona Y los cuidados Que tengo Mi cocina Es un laboratorio Utilizo el aceite De cocina Utilizo el huevito El yogur Utilizo las frutas La avena La miel El aguacate Para el pelo La cúrcuma Para el pelo Utilizo muchas cosas Que de verdad funcionan Una de las cosas Que más ha funcionado En mí Por ejemplo Después del COVID Que cuando me dio Fue el shampoo De cebolla Que yo misma preparo Y a muchas personas Les he dado la receta Porque de verdad funciona Por lo menos A mí me funcionó Y eso siempre lo aclaro No el hecho Que a mí me funcione Te va a funcionar A ti también Yo espero que sí Pero tienes que probar Y tratar Entonces siempre comparto Esos truquitos de belleza Para uno mantenerse bonito A mí me gusta levantarme Bañarme Arreglarme Y empezar mis actividades Inclusive los domingos Los domingos Soy de las mujeres Que me levanto Me baño Me cambio de pijamas Y me quiero quedar Viendo televisión Y vuelvo y me acuesto Eso es también importante La actitud Y como dice ella también Si son domingos Se cambia Pero me parece Muy chévere La gente que sabe Como todas las cualidades Que están ahí En la naturaleza En las frutas En las verduras Para diferentes cosas En el cuerpo Mascarillas Exacto Y que se nota Que les funciona Claro Porque a mi hermana Es muy así como ella O sea Se hace mascarilla Con miel Con huevo Hacen esfoliación natural Con productos Naturales Para el pelo Mascarillas con aguacate Ella decía Como que le funciona Mucho también El champú de cebolla Bueno Muchos tipsitos Como dice Karencita Aprovechando Esos recursos naturales De los alimentos Que también tienen propiedades Para el cuidado De la piel En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Podríamos calcular ¿Qué tan macabro Es la ex o el ex? Sí, sí, sí ¿Qué tan infernal Es el ex Según estas cosas Uy, esa palabra Es suena Revisarte el celular Uy, no Por favor No Ok, respeto Tú lo revisaste Nata No Uy, yo lo he revisado Un montón Un montón No No Ni revisa ¿Cuál era el momento? ¿Cuándo el man se iba Para el baño Más de 10 minutitos? ¿Cuándo se iba a bañar O cuando estaba dormido? Uy Dios Le ponía la cara El Face ID ahí dormido Sí El dedito Revisar la computadora Que es lo mismo Sí Que es lo mismo Sí Ser grosero Con sus amigos o amigas A ver No, que con la experiencia De Nata Que estuvo en ese lado De la historia Yo le pregunto a Nata Nata, tú no crees En la teoría Que hemos hablado acá Que así uno esté De alguna forma limpio O sea, no ha hecho nada malo ¿Va a encontrar algo? ¿Pero qué es hacer algo malo? Yo te pongo un ejemplo Resulta que Yo estoy Trabajando Y entonces yo Por estupidez Por bobada Por chiste Un día Un día Karen me dijo a mí Ay, gracias pollito Y yo Uy, de nada Karencita Entonces le pico el ojo Y le mando un diablito Ahí murió el tema O sea Diablito Pero un momento Ay, porque la vida Es interactuar Conectar De diferentes maneras Diablito No tengo nada con Karen Murió el tema No fuimos ni siquiera A tomarnos un café Absolutamente nada Pero tú ves el mensaje Y te montas en una película Que se convierte en detonante Que viste algo No es película Puede que no te hayas acostado con Karen Pero por qué le tienes que mandar diablitos O sea, qué necesidad Ay, por qué hay que vivir Por qué entonces Solo háblame a mí Tú eres mío No, háblame no Tú puedes hablar con cualquiera ¿Pero tienes que coquetear con todas? No Yo coqueteo Yo coqueteo Habíamos quedado que el diablo era hot Hola, mi papito Hola, mi yopis ¿Cómo estás? Y no por eso ni me voy a constar Ni me voy a besar Porque soy feliz conectando con la gente Pero había buscado que el diablo era hot ¿Pero no lo puede conectar como amigo? Sí, voy a conectar como Hola, David ¿Cómo estás? Qué buen día ¿Por qué está mandando berenjenas? Un diablito es otra cosa Un diablito es otra cosa, Karen Diablos y berenjenas Bueno, pues diablito no sé Diablos y berenjenas Más berenjenas O sea, la vida es como interactuar No se puede ser amable Pero no coqueto Diablos y berenjenas Estión Spielberg Un aprendiz a la de Nati Estión Spielberg Un aprendiz a la de Nati Las películas Ser grosero con los amigos o amigas de él Uy, no Se mueren muy bailas No, no, no Ser grosero Eso me cae mal, sí Ay, no Ya vamos ¿Sabes cuántos puntos de estrés Infernal has señalado? ¿Has ganado ya? No puede ser Todos de todos Esa novia tuya Se estira trompa Esa novia tuya Se estira trompa No Comparar a tu ex Con otras personas O sea, comparando Con otras personas Pues ya que tú lo compares Siendo el ex Pues ya, ¿qué más da? Pero en una relación Que se pongan a compararlo Me parece muy bailas Terrible Querer ir con él O con ella A todos lados Como una sanguijuela Uy, eso me parece ¿Pero con él es? No No, en esa época era así Cuando eras novios Querías ir con él A todo lado Como una sanguijuela Claro, o sea, reflexionando Después de que terminaste con él ¿Qué tan infernal era? No Pero Natas está preocupada Porque le sale todo Natas, ¿tú querías ir con él A todo lado Como una sanguijuela? Sí, me parecía muy divertido Como un parásito Lo disfrutaba mucho A todo lado Todo el día De 10, 9, sí Y en el estudio titula infernal Eso no le da puto a Sanat ¿Lo tratabas como si fuera un bebé? Sí Me encantan las vecinas Uy, qué boleta Sonríes porque es un show Uy, qué boleta Es por la buena vibra Uy, qué boleta Volvemos a las 8 y 47 Con la investigación del Instituto Malfoy Gracias, gracias Bienvenidos de nuevo Con los invitados Esta es la investigación Hello El título que tenemos para hoy es Lo que el ex Se le llevó Se llevaron Maldigos Top número 8 Seguramente lo que más queríamos Cien de los números para cual vamos Top número 8 Gracias Lo que el ex Se le llevó Usted Mi reputación Ush Le contaba a todo el mundo Que Una prostituta Me es Popola Mi nombre Ay, qué le pasa Señor Por favor Ay, pero Ay, pero Podía quedar entre nos Pero no Le dijo a mi mamá A mi papá A mi No No Le dañó la reputación Le dañó la reputa Pobre señor ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pero este se lo merecía A veces A veces es por venganza Sí Dijeron Que yo lo tenía muy Ay, señor Chiquitos No Las mujeres con eso Sí son más raonas Que los males Sí Pero con todas Total Yo no estoy de acuerdo Con que las personas Saben de su intimidad Con otras personas Pero Carita Ya cuando es tu ex A las chicas les vale No, yo nunca he hablado Ni de un ex Ni de una Ni de un ex Como nuestra vida privada ¿Lo piensas conmigo en la oficina? ¿Lo dices para ti misma? Pues creo que no me ha pasado No, Karen es demasiado buena No, pues no O sea, entre tu cabeza no dices su himno Este man No me ha pasado Entre mis tarejas No me ha pasado Ay, Dios de libre Dios de libre Tocó madera Cuando entro a la oficina Todas se burran de mis Sean como Karencita Ok, gracias Oíste El título Ay, amigos Gracias por el abrazo Y el apoyo Hoy Lo que su ex Se le llevó Top número 7 Mi ex Se llevó mi amistad Mi amistad Con su mamá y su hermana Éramos síntimas amigas Ay, no Señora, pero ¿qué hacemos? Me prohibió la entrada a la casa Mi ex se llevó el mondongo En mi suegra Pero es que Ay, eso sí es Que un piago bien sabroso Que le gustó uno de la suegra Extraño ese mondongo, Titi Ay, el mondongo Titi me preguntó Si quería mondongo Si quería mondongo Yo extraño ese mondongo Un mondongo Un mondongo Un mondongo Un mondongo Un mondongo Un mondongo Extraño todo ese mondongo Pero se refiere al ex O se refiere a la comida A la comida Ay, recuerdo Tenía buen mondongo Bueno, bueno, señora Se le hace agua la bomba Hoy Lo que su ex Se le llevó Top número 6 Usted Usted Señora Que se lo llevó Uy, Dios mío, señora Que se le llevó La belleza Se me llevó la belleza Vean, me dejé Me dejé La belleza ¿Ustedes sí creen esto De que hay hombres y mujeres Que tienen mala mano? Sí Me dejé Confirma Confirma Tanto manes como viejas Hay chicas que uno Se mejora o se desmejora Se empeora, sí Y manes igual Manes que uno dice Ush, mari Pero ahí no hay que ser ex Eso es Ahí Hay Gente que se junta Y se daña Claro Pero cuando la deja Pues queda peor No, porque ya uno la dejó Es que ya está Sí, ya Hay otros que la dejan bien Hay otros que dice Este tenía buena mano Y la dejó Muy linda Mírense, me fue la mano En el capul Ay, sí Sí, sí Sí, sí Se le Sí, ay, qué pecado Pero que no te lo crees Su ex Se le llevó No, pero pensaba Sí ¿Quién va a ser? Extra Un extra Un extra Lo que es su ex Se le llevó Se me llevó La tarjeta de crédito Y las joyas Uppale No Uppale Uy, no Las joyas La tarjeta de crédito Y las joyas Las joyas Las joyas No, las Ay, no Las joyas Yo tengo una duda Si por ejemplo Hay hoyas que son más caras Que las joyas Increíblemente Sí Eran de oro golfi Pero tenían gran valor Sentimental Oro golfi Ay Pero con quien salía señora Sí, pero salía Con un atracador Sí Sabía donde estaba Hoy nos enamoramos En vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra En las mañanas Después del vibratorio Hoy a las seis de la tarde También estará La cabina del drama Con Jorge Lozano H Esto pasó ayer En la cabina del drama Oye, algo curioso pasa En muchas relaciones Noviazgos Y matrimonios Tú conoces a alguien Y empiezan siendo dos Y todo va perfecto Pero un día te das cuenta Que no son dos En realidad Son tres Y no me refiero A que les llegó La bendición de sorpresa No No me refiero A que tiene alguien más A una infidelidad No Me refiero A que en esa relación Donde debería de haber dos Hay uno O otro elemento Que está metiendo Su cuchara Y a veces Es la suegrita O el suegrito Siempre metida Metido En las decisiones Siempre metida Metido En cosas Que deberían ser De pareja Y te empiezas A preguntar ¿Por qué? Dices ¿Será culpa De mi suegra De mi suegro? ¿Será culpa De su padre De su madre Que se la viven aquí Inmiscuidas Inmiscuidos En mi matrimonio En mi relación Hay muchas que dicen Ni el calzón Se me mete tanto Como mi suegra En mi relación Y luego Cuando te pones A analizar bien Te das cuenta Dices No No es culpa De mi suegra De mi suegro Es culpa De que mi pareja Tiene mamitis Ayer me estaba escuchando Yo completicaba Esta cabina Del drama Y hablar de un tema Importante Y es cuando Uno de los dos Tiene a uno de los papás En un pedestal O sea que dice Es el mejor Es el más Más Y entonces claro Cuando hay un Medio comentario Que sugiere Una equivocación Del papá O de la mamá O de la pareja Eso se vuelve Un tema Súper complicado De tratar O sea un tema Pero porque hay un comentario Eso lo explica muy bien Eso lo explica muy bien Si para mí Mi pareja Literal Es mi papá Y no lo he podido soltar Nadie Va a poder ocupar Ese lugar Entonces se queda uno Con una pareja Ahí que medio Le para bolas Pero su parejo Sigue siendo el papá Porque se cree La niña de papá La novia de papá Y lo mismo Los hijos con su mamá Cuando el niño No ha podido soltar A su mamá Y su mamá Es el amor de su vida No hay mujer Que le llegue A ser su esposa Porque ese lugar Está ocupado Que casi el 50% De los latinoamericanos Padecemos de mamitis Mucha gente Se va a vivir Fuera de su casa Pero cerca de mamá Cerca de papá Para no desprendernos El mejor regalo Que una madre O un padre Puede ofrecerle A sus hijos Es el valor De la libertad De ser felices De disfrutar la vida Y de ayudarlos a volar Totalmente Eso es importantísimo Enseñarles a los niños Que sí está el amor De papá y mamá Pero que la vida Es la libertad De poder conseguir Una persona Si es Es que hay mamás Que adredan Educado a los hijos Para que siempre Estén ahí al lado suyo Y eso no se hace O sea Esa no es la felicidad De los hijos La felicidad de los hijos Es entender que papá Y papá Papá es papá Y mamá es mamá Y no son mi pareja Pero voy a dar la plancha Para que construya arriba Y vamos juntos En el edificio Ay no No Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Hoy ustedes nos están contando En Vibra Que le dejó su ex Hay noticas de voz Y opiniones a través Del Instagram de Vibra Hola amigos de Vibra Hola Lo que me dejó mi ed Fue la ilusión De tener más dinero Porque me dejé Compenser Por esas plataformas De criptomonedas Uy Dinero fácil Y pues me puse A sacar un crédito Para poder invertir En eso Y me dejó Esa deuda Porque hasta el sol De hoy Ni Ni la inversión Ni recuperar la plata Nada de eso Mi corazón Mi corazón vibra Es que invertir Con Invertir con Platagena Es muy fácil No Invertir con Platagena Es facilísimo Cualquiera lo hace Con Platagena Desde el amor ¿A ustedes no les parece Que hay un poquito De responsabilidad De uno No solo De la otra persona No O sea Yo creo que hay una responsabilidad En la acción Que uno hace Porque pues Ahí radica el libre albedrío ¿No? Yo decido Que doy Que presto O sea No me obligan Yo lo hago Hasta ahí Hay un libre albedrío Pero también Nuevamente Uno no puede Vivir con culpas Si hay una irresponsabilidad O un incumplimiento De la otra parte ¿Cómo fue que dijo La vida ahora? Esas personas que dicen Esas personas que por ejemplo Nos mandan audios y dicen Es que a mí siempre Me debe esta persona Luego esta otra persona Me debe Y luego esta vez Me hizo esto A mí me parece que hay un punto En el que uno Presta la plata O hace cosas por el otro Inconscientemente Esperando recibir ese amor O ese agradecimiento Sinceramente O sea yo sé que duele Pero es como Si yo salí con pollo Y le presté plata Y me fue mal Luego salgo con Max Me pide plata prestada Y yo le presto plata Hay ahí como un patrón De oiga usted está haciendo cosas Como buscando Inconscientemente Comprar amor Porque si soy la niña buena Que te doy esto Para que me des esto Si es una relación así Pues que necesidad Tengo de darte cosas No sé Yo siento que yo confío En las personas Con las que estoy Sí claro Porque hay mucha gente Que le pasa incluso No solo cerrado al amor Sino que es confiado En general Es decir Yo creo que eso Más que confiado Confiado con O sea Sí es un tema de confiado Pero también Creo que es un tema De interés O sea Siempre hay un interés detrás Yo también cuando doy Estoy esperando algo a cambio Que me aprecien Que me valoren Es que también Había unos timadores profesionales Y unos manipuladores Que caen ahí redondo Entonces pues uno parte También de la buena fe Así como dicen La primera me pasa Si yo trabajo Claro La primera me pasa uno Por confiado Eso La segunda por burro Eso Y la tercera por animal Eso es lo que yo digo Y la cuarta por persona La segunda Claro Ya si yo llegué hasta la segunda Por burro Pero si la tercera persona Sí se lo merece Porque es una buena persona Pero tú ya estás tan sesgado Se merece un préstamo Pues debes estar sesgado Porque la vida es aprender Ay no Pero a qué precio Miren A través del Instagram Hay varias opiniones Dice por ejemplo Jeffrey dice Mi ex me dejó Jeffrey Depresión Ansiedad Una deuda a la macha Teníamos planes de casarnos Viajes pagos Y apartamento Y me dejó todo eso Dice Gloria Mi ex me dejó Inseguridad No creo en el amor Creo que solo quieren Sexo Hay un tema A propósito de esto Que dice Gloria Dime pollito No A propósito de lo que dice Gloria Yo he escuchado Muchas mujeres Solteras Que tienen hijos Que dicen Es que cuando uno es soltera Y tiene hijos Es como si tuviera un aviso En la frente que dijera Solo quiero sexo Y digamos que sienten Que es muy jodido Cuando uno dice Tengo una relación abierta ¿Cómo? Que es muy jodido Pues entrar en una relación Porque dicen Hijo Soltera Sexo Rico No más Pero yo Yo escuché lo que Karencita Dijo que era lo mismo Que decir que tengo Una relación abierta Pero no es No es No es cierto No es cierto O sea Quien quiere ser novio En una relación abierta Claro Para qué más Si abrir la relación Si no es para sexo No porque Depende El poliamor Son múltiples relaciones amorosas De diferentes tipos No sexuales Es diferente a una relación abierta Son dos cosas distintas El poliamor Pero si a mí me dicen Tengo una relación abierta Yo solo pienso No en sexo Ella tiene sexo Que para esas oyentes Que dicen Que ya no creen en el amor Que siempre les pasa lo mismo No vamos a tener Una revolución mental El lunes a las 4 de la tarde Con Premdayal Tremenda Y vamos a explicar Por qué las personas Caen en el mismo tipo de relaciones Por qué les da miedo el amor Por qué les pasa lo mismo Con el anterior Y con el siguiente Y por qué siempre resultan En las mismas situaciones Por qué no disfrutan De la relación de pareja Va a estar increíble Eso Eso Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas El Chimba Max Hoy viene con invitados Además se le existió un link Impresionante Y hoy Para un estudio Nostálgico Que reza Lo que su ex Se le llevó Lo que su ex Se le llevó Top número 5 Señor del Ah bueno El 5 Si usted Yo se me llevó Los amiguitos Los amigos Que tenía De antes De la universidad Todos los llevó Si se los llevó No eran sus amigos Exacto Exacto Si se los llevó No eran sus amigos Eran los amigos de ella Ah sí pero Dicen que ella es más cool Claro Pero si hay que tomar partido Que fregado Yo por eso soy partidario Muchas veces De bueno sí Tener amigos en común Pero también tener círculos Diferentes Claro Porque Es importantísimo En caso de emergencia Los huevitos en cada círculo Pues sí Tener siempre su círculo Con el que estuvo siempre Y no descuidarlo Conectar con sus amigos Así Y además que Yo siento que por ejemplo Si uno tiene ese circulito Aparte Que va a pasar Que el día que termine Se separen Bueno lo que sea Si va a estar la pregunta De qué pasó con esta persona Pero ahí va a morir el tema Y no va a haber un momento incómodo De Ay invitamos a David O le invitamos a ella Pero un momento Son así Yo por ejemplo No se comparto en común Como parejas Pero por ejemplo Yo tengo mi círculo de amigos Con los que yo salgo sola Claro Pero no conocen a Pacho ¿Nunca lo han conocido? Pues lo conocen Pero no son ántimos No siempre que voy con ellos Voy con Pacho Claro No sé Como cuando me fui a No pero algunas veces ahí Eso que dice Claro Pero sí Pero por ejemplo Mi círculo Yo me voy de paseo Con Max Con Yao Y con Pollo Pues ese es mi círculo No quiere decir Que nunca vean a Pacho Pero el día que termine No va a decir Y no va a traer a Pacho Exacto O yo por ejemplo En mi cumpleaños Debo decir Ay será que invito a Pacho O invito a Karen No pues No se juntan ahí En el cumpleaños Claro Pero también tenemos parejas De amigos Que seguramente Sí se fracturarán Pero si tengo Mis amigos de toda la vida ¿Cómo no conservo Salir a comer con un amigo Para contarle cómo estoy? Esos espacios Hay que conservarlos A mí me parece importantísimo En la vida Mis amigos Todos se fracturaron A mí Me quedaron las vidas Ay señor Por eso O sea Este es tema de debate Pero yo no estoy muy de acuerdo Con que las parejas Vayan para arriba Y para abajo juntas Y tengan los mismos amigos Y los mismos círculos Porque me parece Muy bonito Tener vida en común Pero también tener vida personal Claro O sea es que Es que soy tu pareja No tu apéndice Y peor Y peor cuando son amigos Y del trabajo Hay sido de mente jodido Cuando se sepa Qué triste Sí, qué triste Este punto estuvo triste Max Triste, muy triste Preocupante Ahí le estaba hablando A la gente nueva en Facebook ¿En Facebook? En Facebook Bueno, leíste Sí, en Facebook Lo que Lo que su ex Se le llevó Top número 4 Gracias A ver usted Se me llevó Tres de los siete perros Que adoptó Tres de los siete Bueno, pero le ayudó Claro Es un gastico ahí Peor que lo había dejado Embalado Con todos los perros Con todos los perros Yo los amaba Yo los amaba Pero no los podía sostener A todos Entonces partiste La custodia Claro Él se llevó dos Y yo uno Salude Salude la gente De la radio Salude la gente De la radio Gracias, gracias Salude Ay, no, Kuki Kuki tan lindo Kuki 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 Esto es Lo que su ex Se le llevó Top número 3 Mi ex Se me llevó La confianza Para con todos Los hombres Se le llevó La confianza Para con Yo creo que hablamos Más temprano Eso pasa Qué triste Ya uno no cree En el amor Ya uno no cree En nadie Ya uno cierra Ese corazón Como un pistacho Y no quiere volverlo a abrir Sí Tres de los tres Sí Ay, qué triste Pero a mí me parece Que uno debe ser valiente Y volver a creer en el amor Porque no todas las situaciones Son las mismas Ni todo el mundo es lo mismo Karina Más temprano hablábamos De una psiquiatra Que explicaba Que ahí lo que pasa Es que es un tema Igual que un post-trauma Cuando uno por ejemplo Lo atraca Post-trauma Entonces ella dice Es exactamente La misma sensación De cuando uno lo atracaron En un callejón oscuro Ay Y cuando uno vuelve a ver A la entrada El callejón Entonces uno dice Ay, otro callejón oscuro Me van a volver a robar Entonces el corazón se cierra Pero uno debería no hacerlo así Porque no todos los callejones Los van a atrapar a uno Claro, pero vaya uno Ya tratando de superar su trauma O que le pase dos o tres veces Ya queda marcado Sí, claro Pero si le pasa dos o tres veces Es uno el que está haciendo algo Por el callejón Metiéndose por el callejón Exacto Por el callejón errado Por el callejón errado Le gusta Pero hay gente que le pasa Hay un vicio que venden en ese callejón Yo he visto gente que Que la roba en el mismo sitio Como de la misma forma Tres, cuatro veces Y no aprende La mayoría O que van y buscan El mismo patrón Hoy nos decía también eso Más temprano Gente decía que Primero lo habían robado Y después lo habían vuelto a robar Sí, claro Si lo roban igual papito La pareja A sus exes Le habían robado O sea, como que Como lo roban dos veces Pero yo que ya había aprendido Ah, bueno Eso es lo importante Me voy a volver a prestar plata Después de tantos niños Ya no es mi vida Pasando la avenida No por el puente Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas A esta hora en Vibra Con invitados Y eventos especiales Que hay en Colombia ¿No, Cris? Así es, pollito Porque hoy Inicia La edición número 62 Del Festival Internacional De Cine de Cartagena Es lo máximo Ese festival Es lo máximo Ese festival De verdad Y hoy, Karencita Te traigo un invitadaso El señor Alexandro Basile El expresidente del comité Curador del festival Y también el director De la transmisión De los India Catalina Que recordamos También se desarrollan En el marco De este Festival Internacional De Cine de Cartagena Que por cierto Este año Le hacen el reconocimiento especial Alejandra Borrero Por su trayectoria Y yo quiero que empecemos Alexandro Hablando un poquito De eso De las novedades De esta edición Número 62 Del Fixi ¿Qué novedades tienen? Felices de volver A recibirlos En Cartagena En Proyecciones al Aire Libre Y en las salas De Cine Colombia De Boca Grande Para ver todas las películas De festival La muestra académica La industria Nido Cine en los barrios Entonces la novedad Este año Volver a encontrarnos En lo presencial Como les digo En Cartagena Que nos da el abrazo cálido Para que vengan a ver Mucho, mucho, mucho cine Total Karencita Y yo creo que La emoción Al igual que la mía La de Karencita Yo creo que es porque Hay tanto evento En Cartagena Por esta semana Con encuentros De proyecciones Charlas Documentales Bueno Uno tiene plan para todo Y esas películas Del Fixi Y esas entrevistas No, el Fixi Es un festival de verdad Para mí de lo más maravilloso Que hay Me encanta Estoy de acuerdo Y precisamente también Quiero preguntarle a Alexandro La nómina de invitados Porque también Ese es otro aporte Otro lujo Que nos damos por esta época Y son esos invitados Nacionales e internacionales Que trae el Fixi En esta ocasión En este año ¿A quiénes van a tener? Bueno Invitados este año Tenemos de Chile A Sebastián Lelio De Israel A Shlomi El Cabet De Estados Unidos A Tim Miller De Austria A Bárbara Gasser La presidenta De los Globos de Oro Todas las películas De todas las muestras Vienen acompañadas De sus equipos De realización Y en los premios India Catalina Tenemos además De nuestras celebridades Que nominadas Y nominantes Está el premio Para Alejandra Borrero Y por primera vez Un premio Para Juana Costa Por su labor internacional Tan bonita Juana Que aparte Es súper merecido Porque Y Alejandra Bueno ni decirse Con su trayectoria De tantos años Y de aporte A la televisión colombiana Y hablando precisamente Alexandro De las Y ahorita decíamos De bueno Todo lo que siempre Trae el Fixi De talleres De conversatorios Proyecciones Para ti En particular ¿Cuáles crees Que son esas actividades Que la gente No se debe perder? Bueno Toda la agenda Del festival Está para Todos los gustos Todos los intereses Todos los abordajes Entonces Si la receta Son cuatro Películas diarias mínimas Más cuatro Charlas Masterclass Tributos Conferencias Paneles Conversatorios Yo creo que Tienen que venir Dispuestos A levantarse Muy temprano Y acostarse Muy tarde Para de verdad Llevarse El trabajo Que ha hecho Todo el equipo Organizador Para que esta agenda Sea así Nutrida E interesante No Pero es que No perderse nada Yo estoy que voy Para Cartagena Yo también Vámonos para Cartagena Vamos Vamos Ok Alexandre Y para finalizar Regalos por favor La invitación Y por supuesto La invitación A todos los oyentes De Vibra Para que no se pierdan Esta edición Número 62 Del Fixi Del Festival Internacional De Cine de Cartagena Bueno La invitación Para la audiencia De Vibra Que por favor Saquen el tiempo De venir a Cartagena Que los esperamos Con los brazos abiertos Que vamos a ver cine Vamos a encontrarnos Vamos a darnos un abrazo Otra vez Vamos a ir a muchas Muchas pelis Y vamos a ver La gente que queremos Y a conocer Y a aprender Y a disfrutar De nuestro cine De nuestro cine Y del cine Del mundo Muchísimas gracias Y acá los esperamos ¡Eso! Además hay una alianza Tremenda Entre Macartes Que está en Cartagena Y Santa Costilla Con el Fixi Entonces hay descuentos Bueno Una cantidad de cosas Ah O sea Sumado al plan De peliculita Comidita No pues ya Exacto Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Volvemos con la investigación Que trae el instituto Y sus invitados Y hoy Lo que su ex Se le llevó ¡Ay no! Se le llevó ¿Qué se le llevó su ex? A ver Top número 2 El 2 ok El 2 ¿Qué se le llevó su ex? Se me llevó Las ganas Que yo tenía De comerme Al mundo ¿Qué? ¿Qué es la tristeza? No La mandó a terapia Todas las expectativas Que se las llevó Tantos planes ¡Ay pero! Tantos planes Que ni eran tuyos No ante nadie Se esfumaron Se esfumaron Ahora son de otro Te haste sin nada Todas las expectativas ¿Cómo hago para empezar de nuevo? ¿Algún consejo? Besa de trabajo No tienes metas Ni sueños ¿Para dónde va Vicente? Díganme algo positivo Algo positivo es ¡Díganse! En un tiempo Víralas atrás Y reirás Sobre esto ¡Ja, ja, ja, ja! Uy no puede ser Gracias Sí Eso así Por allá Gracias a ustedes Lo que su ex Se le llevó Se le llevó ¡Señor de los números! Extra ¡Extra! 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 ¿Qué se le llevó su ex? Pase por favor Se me llevó la líbido Ya no No tengo ganas No me quiero encontrar a nadie El sexo no es importante Que va Uy a mí se me ha arreglado la líbido Después de que se fue Eso no habla bien del ex de Nathan ¡Oh my God! ¿Cómo así? Pues que Maxito se le arregle Cuando ya el man se fue Y no cuando estaba No habla bien del man Se le arregló Claro Es que ya llevaba mucho tiempo Sin toqueteos Nada Me imagino ¡Oh! Yo creo que ¡Mejor otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! Porque si le notara bueno Porque quedamos tristes No entiendo Sí Sí Ah, quedamos tristes Por el amante Por el ex amante Por esos días En fin ¡Otro extra! Dios mío Lo que su ex se le llevó A ver A ver usted Se me llevó la tranquilidad De mirar las redes sociales Ahora todo el día Tengo que mirar Facebook o Instagram A ver qué está haciendo El imbécil este ¡Ay no! Se mortifica Se mortifica Si no eres capaz Bloquea todo y ya ¿Sí? Claro Bloqueo, bloqueo, bloqueo Yo lo bloqueo Pero Nata me presta su celular Yo miro una cosita ¡Ay no! No está haciendo nada No se ayuda ¡Ay qué! ¡Adicta! ¡Dalo ahí! ¡Adicta! ¡Es la adicta! ¡Era una fiesta! ¡Perreando! ¡Ay bueno! ¡Perréalo! ¡Pues déjelo! Que perreí usted también ¡Ah! ¡Lo que su ex se le llevó! ¡Oh! 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 ¡Otro extra! ¡Dios mío! ¡Otro extra! ¡Extra! Mi ex se llevó todas las movie selfies de mi carpeta segura ¡Ay qué madre! ¡Cuidado señora! Antes de ahí se entró y borró todas las... ¿Y es que es un coleccionista de movie selfies? ¡Oh my God! No, pues imagínense me terminó y me borró las movie selfies ¡Ay! ¡Qué triste! Si enviamos contenido deberíamos estar preocupadas ¡Dios mío! ¡Muy bien! Venga, es verdad hablando de este señor ¿Están preocupadas por tanta movie selfie repartida a tantos exes? ¡Sí! ¿Qué material por ahí? ¿Cuántos han repartido? ¡Pendiente de salir! Solo se le reparte a una persona Solo se le reparte a una persona ¿Ya? ¿A una? ¿Qué pasa? Es que pasa lo mismo que la deuda entonces se la reparten la movie selfie al que se supone que es el amor de su vida luego se termina llega otro entonces es el amor de su vida luego llega otro y ahí ya más y se lo han repartido a tres No, para mí la movie selfie requiere confianza no es así mejor dicho No, pero así como uno no puede prestar plata por ahí no puede mandar movie selfies por ahí A todos los amantes o sea, si ya están intimando Claro Si ya están intimando piensas que es el diario piensas que es de confianza Por eso digo no a cualquiera pensando que es de confianza Al amante Claro Pero es que el de uno en uno Pues nunca sabe Claro, de uno en uno Por eso entre más feo lo que dice David ¿Cuántas movie selfies debe tener Pacho en 14 años? Claro Oh Bueno, bueno pero eso es otra cosa ya Estamos tan junticos que no sé Sí, pero Cada ex tiene sus movie selfies guardadas Claro Cada ex tiene Sí, sí No sé por qué más Si antes te fijas tratando de acordarme las movie selfies de una ex pero no no la logro Sí No la logro No sé por qué porque yo no estoy así tan visual Hoy lo que lo que su ex se le llevó Se le llevó Se le llevó Oh, oh, oh Top número uno Ay, David se acordó No, no, no Que iba a preguntar Si Karen y Natá se acuerdan del amigo de cada uno de sus ex No Yo creo que tengo varios que sí los recuerdo Sí ¿Sí? Forma, tamaño Con entusiasmo Con entusiasmo Sí, la mayoría sí Sí, no se acuerda Claro Ah, bueno Sí, bueno Algunos con más alegría que otros Claro, total Hay unos que no me acuerdo para nada Entonces es por algo ¿Y comparas, Natá? Claro Pues comparo sanamente Es como Uy, este tan chévere Tenía esto Este hacía esto Este era así Con este se sentía así Con este no Ajá ¿Sí? Sí, claro Tremendo Dice Karen Pero no A mí me parece Voy a decir una cosa Ya me van a caer encima Tremendo Pero a mí me parece Que lo que uno siente Sí está relacionado con el otro Pero está muy relacionado Con uno También Pero yo creo que las formas También No, pero ayuda Claro Claro Hay formas que No sé Como que empatan más Con mi cuerpo Lo que sea Sí Entonces voy buscando Ese patrón Como uy, ya sé que Por este lado Va buscando su molinillo Exacto Por este lado Va buscando el molinillo Yo para su Para su olleta Uy Maxito se quedó pensando ¿En qué? ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! No, no, no En que Pues Antes de terminar Nata Para que lo siga practicando ¿Puede sacar el molde en yeso? No ¿Qué? Sí, yo no guardo ni potos ¿Qué son los usadores? ¿Qué son los usadores? ¿Qué son los usadores? ¿El molde en yeso? ¿Qué son los usadores? Estoy ya el recuerdo ¿Qué son todos estos adornos? Hoy Lo que ¿Qué hace? Lo que su ex se le llevó ¿Qué es esta albondiguita? No, que su ex Señor de los números Top Número Uno ¿Qué se le llevó su ex? Se me llevó mi hijo No lo he vuelto a ver Él no No me lo permite ver Los fines de nada Él tiene mi mismo nombre Se llama también Javier Javiercito Javiercito Jr. Un saludo de tu papá Aquí desde Vibra Javiercito Jr. Javiercito Jr. Saludos de su papá ¿Cuántos años tendrá Javiercito Jr.? Él tiene ya 38 38 Yo volví apenas a su vida hace dos años Ay, no, señora Terminamos así este estudio En los oídos de tu corazón De lo que su ex Se le llevó Vibra las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra